Doctora Marcela Falla Gutiérrez, ¿cuáles son los aspectos más importantes que usted trató en el Consejo acerca del plan de desarrollo de Tuluá y el Valle del Cauca y la región centro-vallecaucana? Bueno, uno de los aspectos más importantes es la necesidad que ese plan de ordenamiento territorial que están formulando atienda a las potencialidades del municipio de Tuluá en el contexto del departamento. Es decir, Tuluá es un municipio que ha venido creciendo enormemente, que tiene una alta dinámica económica y que tiene un rol dentro del departamento como ciudad intermedia que lo posiciona, digamos, de una manera estratégica en el departamento y que ese POT realmente debe responder a las demandas de ordenamiento territorial para cumplir los objetivos que le pueden generar esa condición y ese rol de Tuluá en el departamento. En la Universidad de San Buenaventura de Cali, donde soy docente e investigadora, venimos trabajando en la formulación del plan de ordenamiento territorial departamental. Ese plan de ordenamiento territorial departamental lo que busca es trabajar con todos aquellos elementos territoriales que superan la escala de cada uno de los municipios, por ejemplo, elementos relacionados con la movilidad, con la conservación de áreas naturales protegidas, con la recuperación de elementos de conectividad ambiental, con el tema de infraestructuras para los servicios públicos, con el tema de decisiones alrededor de elementos transversales, como por ejemplo el corredor del río Cauca, con la posibilidad de trabajar dentro de una estrategia departamental el rol que va a tener cada uno de los municipios, con el objetivo de equilibrar el territorio, evitar que la subregión sur siga creciendo y atender a esa potencialidad del Valle del Cauca a través del sistema de ciudades intermedias, dentro de las cuales Tuluá siempre ha jugado un rol y en este momento podría jugar también un rol mucho más destacado, siempre en coordinación con la ciudad de Buga, con quienes arman, digamos, como una especie de bipolaridad. ¿Cuáles son las recomendaciones importantes que le haría a los concejales en el supuesto caso de negarse a aprobar este proyecto? Bueno, el proyecto de acuerdo del POT de Tuluá, digamos, la recomendación principal es hacerle una revisión más detallada. Es un proyecto que, digamos, está en unos términos muy generales, podría puntualizarse más en función de esas potencialidades de Tuluá. El tema rural creo yo que le falta todavía mucho más desarrollo. Ustedes ven el municipio de Tuluá tiene su área principalmente definida como área rural y, sin embargo, digamos, el fuerte del plan está centrado en temas ambientales que, aunque son muy importantes, pues ameritan realmente una propuesta asociada al desarrollo productivo rural. El otro tema importante es que el acuerdo plantea una condición de favorecer a largo plazo y dentro de una visión de futuro a Tuluá como ciudad intermedia. Sin embargo, cuando se evalúa o cuando se revisan los contenidos del acuerdo, pues faltan muchos elementos que realmente posicionen, por ejemplo, en términos de equipamientos, esa condición de ciudad intermedia en el contexto de la subregión centro del departamento. Y, finalmente, es un proyecto de acuerdo que, aunque es de segunda generación, realmente falta muchísimo el desarrollo, casi que de forma completa, de instrumentos de gestión. Es decir, cómo se van a llevar a cabo todas esas elementos que aparecen en el acuerdo, con qué financiación, con qué instrumentos, con qué actores, de qué manera, en qué tiempo. Y eso hace que, digamos, el POT de Tuluá, pues siga manteniendo elementos complicados como los anteriores POTs y es que no cuenta con instrumentos para poder llevarse a cabo.